Preguntas rápidas con... ¿Qué tal estás del 1 al 10? 10 ¿Cuántos años tienes? 30 Si volvieras a nacer, ¿qué jugador de fútbol te gustaría ser? Director del banco ¿Jugador rival que te gustaría tener en tu equipo? Sarger Ramos ¿Jugador con el que mejor te llevas dentro del vestuario del Valladolid? Aguado ¿Y en la selección de Marrocos? Bono ¿Jugador más preciso con el que te hayas enfrentado? Greciano ¿Un jugador que te haya sorprendido? Dembele ¿Qué ha sido lo último que te has comprado? Tapatía ¿Emoji, emoticono que más usas? Yo así ¿Qué te comprarías con 10 euros? Dulces ¿Sabes lo que es la Kings League? No ¿Sin conocer los equipos? ¿Qué dirías? ¿Porcinos o el barrio? El barrio El mío ¿Un sueño por cumplir? Jugar otra vez en un día ¿Equipo de España que te caiga bien? Que no sea el Valladolid Y un equipo de fuera de España que te caiga bien Manchester United ¿Y para terminar, un consejo de vida? Suerte por el sábado